Cuando hablamos de una prisión, una cárcel, siempre nos viene este sentimiento de violencia, de peligro, de muerte, de todo tipo de cosas horribles, de una profunda tristeza. Ahora imagine que a eso se le suma el aislamiento, la violencia por parte de la autoridad que controla el lugar, la violencia de los propios recursos, la falta de alimento, el calor sofocante, una intensidad solar brutal por su cercanía al Ecuador, la falta de agua. Entonces, estamos en la entrada del mismísimo infierno. O bien, estamos en la isla penitenciaria San Lucas, en Costa Rica. Acompáñenme. Vamos a echarle un ojito a este lugar. Esta imagen que le estoy proyectando ahora mismo tiene una historia. Cada vez que algún turista vestido con shorts, sandalias, mucho bronceador o bloqueador solar y una mirada rara se acerca, alguno de los guías comenta la leyenda de la chica del bikini. La leyenda cuenta que un buen día los reos, sedientos de pasión, sedientos de ímpetus de carácter sexual, se las ingeniaron para distraer a los guardias, tomar control de la enfermería y secuestrar a la única enfermera que había, con la cual hicieron horrores. Abusos inenarrables, violencia extrema. Cuando satisfechos en sus más bajos instintos, concluyeron con aquel asalto, asesinaron a la enfermera. Tras mutilarla horriblemente, utilizaron la sangre para pintar esta imagen. Por supuesto que más de un turista se siente apenado de haber visto aquello, e incluso hay algunos que se sienten indispuestos y tienen que salir del lugar. Sin embargo, la historia no es del todo cierta. Y no es del todo cierta no porque no lo hubieran hecho los reos. No, por supuesto que sí. Si hubiera habido ahí una mujer, seguramente la habrían asesinado en las formas más terribles que usted se puede imaginar. Eso no lo dude. Que hayan asesinado a todo el que les pasaba cerca, sí, también. Que se pintó con sangre, no. Las pruebas realizadas en los últimos años demuestran que no hay sangre. Los compuestos con los que se pintó esta imagen, básicamente es un poco de pintura de esmalte, probablemente de la misma que se utilizó para el mantenimiento. Algo de pintura negra y un poco de carbón. Muy similar a la otra imagen que está por ahí cerca, la dama del paraguas, que también representa a una mujer de tamaño natural y de apariencia voluptuosa. Estas imágenes no son otra cosa sino el reflejo de una vida en cautiverio, en un aislamiento bárbaro. Son parte del recorrido que se hace hoy en día a la isla San Lucas, actualmente declarada un recinto protegido para la naturaleza. La prisión, la antigua prisión, es visitada por turistas. Para algunos resulta de muy mal gusto esto. No se trata de ir a visitar la playa o de ir a visitar un museo. Pero se trata de un lugar donde la muerte fue lo cotidiano, donde la violencia extrema era lo cotidiano, donde los abusos de carácter sexual, físico, mental, eran lo cotidiano, donde la falta incluso de las cosas más básicas también eran cotidianas, donde la muerte podía venir de todas partes y en las formas más variadas. No es un sitio en donde deba de aparecer una chica con un pequeño trajecito y tomarse una selfie. Ni tampoco es el lugar en el que se antoja un tipo imbécil con unas alpargatas, un short que parece una tienda de campaña, una sonrisa estúpida haciendo poses eróticas junto a uno de estos dibujos que representaron. En el mejor de los casos, los anhelos eróticos de un reo que probablemente murió. En el peor de los casos, estas imágenes que ahora son utilizadas como fondo de selfie representan el odio que un reo sentía para una mujer, el deseo animal más puro que otro sentía hacia una mujer. Hay imágenes impresionantes ahí dentro. Algunas de ellas son de carácter sumamente explícito. Imposible de poner en un video. Otras representan mensajes de arrepentimiento, de culpa, de muerte. Algunas de ellas son pequeños fragmentos que se antojan poéticos. Otros son dramáticos. No es un lugar en donde se antoja correcto que las personas vayan a tomarse selfies. No porque sea un lugar santo, no porque sea un lugar sagrado, sino todo lo opuesto. Este fue un lugar donde lo peor del ser humano salía a flote. O de lo contrario, moría. Déjeme que le platique algo más. La isla San Lucas originalmente era llamada por los nativos de la región Chará. Chará era una isla cualquiera. Tenía una pequeña comunidad hace unos 3.000 años. No era un lugar de sacrificios, ni mucho menos. Era simplemente un lugar donde había actividad pesquera, donde había recolección, etc. Había una enorme población de aves de todos tipos. se encuentra en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, en el lado del Océano Pacífico, cercano a la desembocadura del Golfo hacia el Pacífico. Es un sitio peculiar por varias razones. Primero, porque se encuentra relativamente cerca de la tierra, del territorio continental. Está un kilómetro de la isla a tierra, hay un kilómetro. Del otro lado, hacia la región de Punta Arenas, hay unos 7 u 8 kilómetros. El lugar, como tal, no es muy grande. Deben de ser unas 400 y tantas hectáreas. Muy densamente cubierta de vegetación, con temperaturas muy altas todo el año. Y sin embargo, es un lugar un tanto seco. A pesar de estar cubierto de vegetación, no hay afloramientos fáciles de agua fresca. El agua que se encuentra en esta isla está obviamente afectada por la presencia constante del agua salada. La orilla, aun cuando está cerca, al mismo tiempo es muy traicionera. La isla está rodeada de fuertes corrientes. Algunas de ellas en sentido ascendente hacia el norte, otras hacia el sur, que comunican al océano pacífico. Y se generan estas fuertes corrientes que pueden arrastrar cualquier cosa. Pero sumado a esto también, en la región cercana a la costa, al territorio continental, existen todo tipo de cosas. Desde caimanes, poblaciones numerosas de caimanes, animales ponzoñosos que van desde víboras, insectos, plantas. Y claro, en el trayecto de la isla a tierra firme, también hay una población fuerte de tiburón. Es decir, que este pequeño islote, esta isla, es un sitio rodeado por muchos peligros. Pero además de esto, es un lugar que no se antoja muy apto para la vida. Aún con toda esta vegetación, aún con toda esta fauna abundante, déjeme contarle que en este lugar había desde tortugas, venado, buena pesca, aves. Sin embargo, no es apto por otras razones. En primera, la falta de agua. De agua dulce 100%. Segundo, los calores terribles. Y luego, cuando entra el temporal de lluvia, la afectación por vientos, marejadas, todo esto. Quizá por ello, fue que en 1873, se le consideró como el lugar apto para fundar una isla penitenciaria. El lugar había sido utilizado años atrás como un lugar de cuarentena. Cuando un barco se aproximaba a Punta Arenas y en el interior había enfermos, el barco era enviado a la bahía de la isla San Lucas, un sitio un tanto protegido de las corrientes y en donde podía anclar y quedarse ahí el tiempo que hiciera falta. Cuando la tripulación había muerto, los que tenían que morir y los que se salvaban, se salvaban, bueno, el barco podía continuar su marcha. Así es que ya tenía por ahí algún antecedente de que, por lo menos, la bahía era un lugar donde se arrojaban cuerpos. Para ese año de 1873, el entonces gobernante costarricense, Tomás Guardia, decide convertirla junto con la isla de Coco. O el Coco en comunidades penitenciarias, en islas penitenciarias, lugares donde enviar a los reos. La idea era muy simple. Los hombres más peligrosos no tenían por qué estar en la ciudad, en el mundo, en el pueblo. Era preferible enviarlos allá, lejos. Asesinos, escoria, la basura, lo peor. Aquellos que habían cometido crímenes espantosos, que habían espantado a la sociedad, que habían alterado el orden, deberían ser enviados allá. Lo que pocos sabían es que, en realidad, la idea central de Tomás, Tomás Guardia, no era deshacerse de los reos de extrema peligrosidad. No eran tantos y no eran tan frecuentes. Pero Tomás Guardia estaba tratando de quedarse en el poder de forma constante y permanente. Así es que, en realidad, la isla San Lucas se convirtió en el lugar para enviar a los enemigos políticos, a los adversarios, periodistas, escritores, gente que le fuera opuesta. No duró muchos años este sujeto. Tomás Guardia muere relativamente pronto. Unos ocho o nueve años después de haberse abierto la isla San Lucas como un recinto penitenciario, muere Tomás Guardia. Pero eso no significa que desaparezca la isla. Todo lo contrario. El lugar continúa. En un inicio, las condiciones eran terribles. Se construyó un pequeño embarcadero con unos calabozos que estaban ahí, fabricados de piedra, con una pequeña ventana en la parte de arriba y un lugar por donde arrojaban a los reos. Literalmente arrojaban a los reos. Más allá de esto, había algunas chozas en donde se alojaría a los reos que eran enviados. La guardia generalmente era militar. Las posibilidades de escape muy vagas, muy pobres. A pesar de la cercanía con la tierra, eso era parte del horror de estar ahí porque desde la orilla de la isla San Lucas se alcanza a ver tierra firme, se alcanza a ver la península. Por lo tanto, era dramático, pero sabían que no lo lograrían. Aquellos que lo intentaron las más de las veces no llegaron muy lejos. Aunque sí, sí hubo escapes. Pero en ese primer periodo, el objetivo no era mandar reos. Claro, también se mandaron algunos, sino acabar con los adversarios políticos. Cuando desaparece Tomás Guardia, que fallece relativamente joven, durante los años siguientes, aquello se convierte realmente en una prisión. Asesinos, violentadores, vagabundos. Era una mezcla de reos increíbles. Y las condiciones seguían siendo las mismas. Lo que hizo que en el interior de este lugar las posibilidades de supervivencia fueran muy bajas. Pero eso lo veremos más adelante. Con el paso de los años y ya iniciando el siglo XX, se hacen algunas adaptaciones, algunas mejoras. Vamos a llamarle así. Se construye un espacio apropiado para la comandancia. Se construiría un poco después una capilla. Se construyen los famosos pabellones del disco, que era un sitio para alojar a los reos con un aljíber, una cisterna a la parte central en forma de disco. se hacen algunas modificaciones y se creía que había mejorado aquello. Con el paso del tiempo y ya para los años 50, la isla penitenciaria deja de ser como tal una prisión y se convierte en una colonia penitenciaria agrícola. en donde los reos podían estar en cierta forma libres. Había animales, había parcelas que sembrar, se autosostenían, vamos a llamarles así. Eso fue en 1958. Sin embargo, a pesar de esto, la brutalidad dentro de la isla era avergonzante. Avergonzante para un país que había eliminado el ejército oficialmente desde 1948 cuando se dio por extinto el ejército costarricense. Para un país que se había declarado abiertamente pacifista, tener la isla San Lucas y las condiciones que había ahí eran terribles. La construcción de las famosas hachas era parte de este proyecto. No significaba del todo mejoras, pero por lo menos ya era un paraíso comparado con lo original. Para 1991 se decide cerrarla totalmente como prisión, ya no hay nada y posteriormente se convierte en una reserva de la biosfera, un lugar donde hay todo tipo de aves, de bichos, de tortugas y demás cosas. ¿Pero por qué ha llamado tanto la atención de propios y ajenos esta isla? Llama la atención porque, al igual que otras muchas islas penitenciarias, las condiciones eran extremas. Sin embargo, cuando uno ve Alcatraz, la isla penitenciaria en Estados Unidos aquello era prácticamente un hotel comparado con esta isla. Islas Marías en México tampoco se quedaba muy atrás, la brutalidad era parecida. Pero aquí, aquí había tantos factores que se sumaban. En 1963, un hombre escribió un libro acerca de esto, José León Sánchez. El nombre del libro es La isla de los hombres solos y era una narración de sus propias experiencias dentro de la isla y de las experiencias de otros reos que se lo contaron. Esto abrió la puerta a que se supiera en el mundo lo que ocurría ahí y obviamente Costa Rica, avergonzado de aquello, terminó por cerrarla pero no sería cerrada sino hasta el 91, mucho tiempo después. Después de este breve paréntesis o de esta introducción déjeme que le platique un poco más. La isla originalmente era considerada como un lugar para los enemigos políticos y esto llevó a que no hubiera ningún tipo de cuidado hacia los reos. Cuando un reo llegaba a la isla lo primero que se hacía era quebrarlo, romperlo. Se sabía que los reos indistintamente si eran criminales políticos enemigos del régimen como en el caso de los años 20 o si eran delincuentes de la mayor violencia o simplemente personas que habían sido señaladas e inculpadas eso no importaba eran llevados ahí y eran quebrados. Para quebrar una persona lo primero que se hacía era meterlo en esta especie de celda en estos calabozos que estaban cerca del puerto. Así, llegando lo arrojaban ahí un grupo de hombres dentro de un espacio confinado con apenas un agujero en la parte de arriba. No había mayor ventilación, no había servicio de drenaje, no había un inodoro, no había un abasto de nada. Los que caían ahí podrían haber estado arriba de 50 grados de temperatura y entonces, entonces comenzaba la locura. Ahí dentro, con la humedad absoluta pegada al cuerpo, la sal pegada al cuerpo, el delirio de estar encerrado llevaba a que poco a poco se fueran quebrando. Esos hombres recios, peligrosos, matones, pasarían por ahí, pero obviamente también pasarían por ahí un sujeto que se robó algo, alguien que mató, pero que en realidad no era un delincuente, simplemente en una ocasión por algún pleito, por una rencilla y fue a parar ahí. La comida. A quienes estaban en estos primeros separos, vamos a llamarle, en esta especie de calabozos, la comida era muy simple. A cierta hora del día, un guardia con una cubeta arrojaba a través de este agujero la comida y después arrojaría un balde con agua. El que pudiera comer, comería con la mano lo que había caído al piso, mezclado con las propias heces fecales de quienes estaban ahí dentro y después el agua, lo mismo, había que beberla como se pudiera, lamerla del piso. En la locura de estar ahí durante varios días, algunos terminarían muertos, otros matarían al de al lado. De las formas más brutales, estrangulado a golpes como fuera, lo que no sabían es que el muerto se quedaría ahí. Los guardias no harían nada por sacarlo hasta que se autorizara a sacar a todos los reos. Sacarían el muerto. Esto significaba que con el paso de apenas unas pocas horas, aquel que había muerto comenzaría a descomponerse y al paso de tres días sería una masa insoportable, pestilente. pero eso no importaba. Realmente no importaba si esos reos salían con vida o no. Lo que importaba es que cuando salieran su voluntad estuviera tan quebrada que no pudieran pelear, que no fueran combativos. Allá adentro, más allá, donde estaban los demás reos, los que habían sobrevivido al primer encierro, las condiciones eran similares, así es que no volverían a tener la fuerza de enfrentar a los guardias. 30 guardias para 250 reos, a veces hasta más. Resultaría relativamente fácil un levantamiento y acabar con los guardias. Por eso es que era necesario para ellos quebrarlos en la peor forma. No eran personas inocentes. Algunos sí, obviamente sí. El reo político que caía ahí y que al mismo tiempo caía con un sujeto que había matado a 7 u 8 o con el líder de una banda de asesinos estaba perdido. Pero quien lo había mandado a la prisión saldría perfectamente limpio. En el caso de la dictadura de los hermanos Tinoco entre el 17, 1917 y 1919 esto era perfecto. Cualquiera que se opusiera podía ser enviado a la isla San Lucas y nunca más volvería a salir de ahí con vida. ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? ¿De qué murió? ¿Quién sabe? ¿Lo mandaron matar? No, no, no. Lo mandaron a la prisión y que no haya resistido es diferente. Así es que era muy apropiado. Pero también se cuentan otras cosas tremendas. ¿Sabe? Una vez que llegaban los primeros reos y eran arrojados ahí, si alguno de ellos era un jovencito bonito, ese en particular era muy codiciado. La isla de los hombres solos no había mujeres como su nombre lo indica. Por lo tanto, los actos de sodomía eran frecuentes y el hecho de que hubiera llegado a alguien jovencito y que pudiera ser literalmente comercializado entre los reos era algo muy aprovechado. Así que aquel que llegaba y caía ahí, sí, tenía que pasar por ese agujero, por el famoso calabozo a la entrada, pero si moría, a ese sí lo sacaban y muy rápido, según se cuenta en los primeros tiempos, ese que moría ahí era rápidamente llevado, lavado, vestido como mujer y vendido. La brutalidad en su mayor expresión. Pero los demás, si ahí moría alguno, ahí se quedaba. Esto significaba que grupos completos de reos que llegaban morían. Era imposible sobrevivir. Estar junto a un cadáver después de tres días en un calor de 50 grados significaba que muy pronto todos estarían intoxicados y enfermos y terminarían muriendo ahí dentro. Pasado lo cual, venía el problema, sacar los cuerpos. Para esto se arrojaba cal y se enviaba a otros reos a que sacaran los cuerpos. Los cuerpos como tal, había un cementerio, un pequeño panteón ahí dentro. Pero el panteón solamente tiene unos pocos cuerpos. Así es que muy probablemente la mayoría de estos cuerpos eran arrojados al mar. La corriente que desciende se encargaría de llevarlos hacia el océano pacífico. La corriente que asciende los llevaría hacia la parte alta del golfo de Nicoya donde probablemente serían devorados ya sea por caimanes, tiburones, por lo que hubiera. Ahí, en las tumbas, apenas hay una docena de cuerpos. Así es que en realidad, en una prisión que estuvo abierta más de 100 años, eso no es creíble. También había una segunda etapa. Si un grupo de reos había logrado sobrevivir a la primera fase, tendrían que caminar a lo largo de una calzada que era conocida como la calle de la amargura. Sí, ya sé que hay muchas calles de la amargura, pero así se le llamaba esta, la calle de la amargura. Una pequeña calzada empedrada que llevaba desde estas primeras instalaciones hacia el interior de la prisión. Allá adentro, en los primeros tiempos, eso significaba llegar y que se pusiera un grillete. Lo primero que se hacía para evitar la huida de los reos era colocarles un grillete. El grillete no era otra cosa que una pinza que apretaba el tobillo, una especie de anillo metálico que se apretaba fuertemente con un simple tornillo de hierro a la altura del tobillo. La cadena tendría unos 3 metros y debe de haber pesado unos 15 a 20 kilos. Esta tenía que cargarse todo el tiempo. No se quitaba. Los reos podían ir a una zona de la isla a cortar vegetación para preparar pastizales ya que también habría en este mismo lugar criaderos en donde se tenía ganado, aves, venados que eran enviados a tierra firme y que servían para pagar los costes de la isla. No para la alimentación de los reos, no señor, era para pagar los costes. Todo el tiempo el reo tenía que llevar la cadena. El objetivo, si intentaba saltar al mar con la cadena probablemente moriría, no podía patalear, no podía nadar, se ahogaría. Pero el resultado de esto era terrible. En el calor, sin una higiene apropiada, sin poderse bañar, sin poderse quitar eso, en poco tiempo desarrollaban desde gangrena, infecciones, cualquier cosa, terminaban perdiendo el pie. Y esto era una condena a muerte. En el lugar, el dispensario médico sería construido hasta bien entrados los años 30's. Por lo que, antes de esto, el reo era tendido en donde se pudiera. Una vez que terminaba la jornada, los reos eran llevados de regreso a los lugares de alojamiento nocturno en donde se les encadenaba. No existía como tal celdas, individuales, camas, rejas, nada de esto. El reo era simplemente enganchado en un poste, en una pared en donde fuera y dormía en el suelo. De tal manera que la voluntad se iba quebrando. Y ahí venía la alimentación. La alimentación era precaria. Precaria en todo sentido. Falta de agua, falta de alimento, falta de vitaminas, falta de frutos frescos, llevaba a que hubiera epidemias. Prácticamente todo el tiempo hubo epidemias. En algunos casos, y según narraciones hacia finales del siglo XIX, 1890, por ahí, hubo varias epidemias que diezmaron a la población penitenciaria. Hasta el 60% de los reos murieron. ¿Dónde están los cuerpos? Buena pregunta. Se sabe que hubo esto por los testimonios de algunos reos que posteriormente fueron liberados. registros. Pero no porque haya registros. Eso es interesante. Muchos de los registros que se tienen son por testimonios de sobrevivientes o incluso de los propios guardias. Pero de aquellos primeros años, obviamente, a nadie le convenía que hubiera registro. Lo que ahí sucedía, ahí se quedaba. ¿Quién había entrado con vida y quién no había entrado con vida? ¿Quién había salido con vida? Era un asunto que no importaba. Y obviamente, conforme pasaban los años, a nadie le convenía que se supiera. Cuando muere Tomás Guardia y viene un nuevo presidente, prefiere mantener el silencio. Cuando esto sucede en los años 20 con los Tinoco, lo mismo. Es mejor que no se sepa. Y así sucesivamente. Se llevarían registros más adelante, en los años 50, cuando ya aquello se convierte en algo diferente. Pero en esos primeros años, desde 1873 hasta bien entrados los años 20 del siglo XX, ahí dentro la vida y la muerte no tenía ninguna importancia. El peor de los delincuentes podía estar amarrado junto a un hombre que no había hecho nada. Cuando llegaba la hora de la comida, el peor de los delincuentes obviamente comería lo de aquel sujeto y lo usaría también para sus bajos instintos. Había todo esto. Pero había formas también de acabar. Se cuentan cosas terribles. Por ejemplo, aquellos que intentaron matarse. No tenían forma de. No había con qué. No te daban una herramienta. Comías con la mano. Así. El guardia tiraba algo al piso y tú lo tomabas y lo comías. Podías beber un poco de agua por ahí de algún cubo que hubiera, de algún depósito, pero no tenías ningún elemento. No había nada que pudieras guardar. No había nada con lo que pudieras quitarte la vida. Claro, alguno habrá intentado saltar al mar. Dependiendo de la zona, podías caer en las rocas, fracturarte y quedarte ahí hasta que murieras o ahogado por la marea. Del otro lado, saltar al mar significaría morir ahogado y posteriormente tu cuerpo arrastrado. Era una forma de salir. Pero quienes no tenían el valor de eso podían pedir el favor de que alguien nos matara. Era tal la desesperación que se podía pedir esto. Ahí dentro había tipos que podían matarte de las formas más variadas a cambio de lo que tuvieras. Ya fuera cigarrillos por servirle para desenfrenados instintos carnales. El hecho es que después de esto te podía apretar el cuello hasta matarte. Y ya. Se acabó el trastorno y el dolor de estar ahí encerrado. Hay pruebas de ello, solo testimonios. El hecho es que la propia cárcel aún con el paso del tiempo no mejoraría. Cuando en los años 30 se construyó el pabellón del círculo o del disco las condiciones no cambiaron. Los alojamientos de los reos eran esta especie de galeras largas apenas con tres ventilaciones de cada lado y una única puerta. En el interior en un espacio pequeño relativamente podían caber hasta 70 u 80 individuos. Al caer la tarde cuando se cerraba la puerta y todos quedaban adentro la temperatura alcanzaba niveles extraordinarios. El encierro absoluto no había inodoros no había camas no había ningún tipo de separo entre uno y otro y si bien ya en los años 30 el asunto aquel de los grilletes había dejado de estar de moda lo que hicieron hecho es que estaban ahí encerrados y al oscurecer no había energía eléctrica no había iluminación no había nada lo que ocurría ahí dentro ahí se quedaba así había aquellos que ya se sabía que eran parte de un grupo y por lo tanto tenían una función estaba el golpeador estaba el líder como el caballón antiguo delincuente que había sido llevado allá este llegaría después pero en los años 30 estaban estas bandas ahí dentro quienes administraban todo tipo de cosas quienes tenían el control del sexo sí controlaban a los recién llegados y se les vendía se les podía incluso vestir como mujer y claro el que no aceptara estaba perdido porque de todos modos lo seguirían usando de igual forma y terminarían matándolo la fiebre la tifoidea el paludismo eran una situación corriente en este lugar aquel que se negara y armara pleito podía ser también enviado a un castigo nuevo cuando se construyó el disco este módulo con los pabellones alrededor en forma circular como una especie de panóptico cuando se hizo esto se dieron cuenta que era un error se había construido para almacenar agua el agua que cayera en los tejados llegaría por medio de una serie de cañuelas hacia este depósito que serviría para almacenar agua pero no sirvió para empezar el lugar es muy seco la lluvia cuando caía el depósito estaba vacío se había quebrado y se filtraba rápidamente pero tenía un plus el lugar podía servir como celda de tortura un solo agujero similar a los famosos calabozos de la entrada excepto que mucho más caliente aquel que era arrojado ahí podría pasar ahí varios días escasamente le arrojarían algo cuando alguien se acordaba los gritos el horror el hecho de estar en un lugar cerrado que está expuesta a la cubierta al sol podía alcanzar temperaturas de 60 grados suficiente para deshidratar a una persona en apenas unas horas solamente algunos pocos sobrevivían y claro sobrevivían si es que el jefe de la guardia así lo quería si el jefe ordenaba que no se pusiera agua no se pondría agua y el reo moriría en dos días si el jefe ordenaba que fuera un castigo pero no la muerte se le arrojaría agua y en algún momento comida pero no tenía servicios no había forma de evacuar los desechos y claro cuando llovía y caía el agua los desechos comenzaban a flotar alrededor del reo que estaba ahí dentro de tal forma que aún cuando había mucha agua la calidad de esta era asquerosa y en pocas horas cuando terminaba de llover el agua se había filtrado nuevamente no era lo único que había las palizas los abusos constantes las lesiones eran frecuentes era un sitio en el que la esperanza de vida se pierde cuando llega ahí alguien se pierde los reos que eran enviados se decía que eran a cadena perpetua que nunca volverían a salir y sin embargo también de pronto enviaban a un jovencito por haber robado algo con toda la intención no es porque fuera un reo para toda la vida era porque necesitaban carne fresca como se les decía y apenas llegar eran dedicados a eso pero también había animales así es que las perversiones que se practicaron en este lugar eran enormes el hecho de encerrar a estos sujetos de altísima peligrosidad en un lugar aislado prácticamente sin control durante las noches era una condena para los débiles eso no significaba que los débiles no hubieran cometido crímenes en todos los casos en algunos casos definitivamente eran inocentes pero ahí encontraban su final el horror que se vivió en este lugar es lo que me lleva a pensar si es correcto ir ahí y tomarse una selfie con un short y unas chanclas cuando en este sitio en este mismo sitio en donde está dibujada la mujer de las botas alguien violó al compañero abusó sexualmente del compañero y después lo mató no se antoja el lugar bonito como para ir con un traje de baño colorido una turista norteamericana tomándose una selfie es un lugar que debería ya de estar en el suelo porque es la memoria de atrocidades que se cometieron ahí aún en los años cincuentas después de que Costa Rica había saltado a la fama mundial por haber abolido al ejército y haber sido ejemplo de un país pacifista en este lugar seguían matando personas y seguía habiendo abusos José León Sánchez platica eso en 1950 cuando fue acusado de un robo y fue nombrado la bestia de la basílica o el monstruo de la basílica por haber ido a robar a una basílica objetos de valor en el acto había muerto alguien en realidad José León no fue culpable él no hizo el robo había sido un pariente que lo señaló eso le da una idea de cuántas personas que no habían cometido ningún delito fueron a parar ahí y claro también había grandes delincuentes y peligrosísimos sujetos todos mezclados eso dio pauta a que este lugar fuera considerado como la puerta del infierno aunque algunos consideraban que la puerta del infierno era la entrada y aquí adentro era el mismo infierno años después estas mismas galeras donde hoy las turistas y los turistas se toman fotos y sonríen y hacen señales absurdas en este lugar los reos pintaban estas cosas era el reflejo de su miedo de sus deseos de su desprecio por la vida de otros de la violencia que no se alcanza a uno imaginar cuando uno ve estas imágenes de extrema sexualidad brutal no estamos viendo algo simpático el hecho de ver un dibujo que se parece al jugador de fútbol Pelé no significa que fuera divertido estar ahí no nada de eso era lo que la gente veía lo que creían lo que pensaban lo que soñaban reos que dormían ahí uno sobre de otro esperando a ver en qué momento alguien abusaba de ellos en qué momento alguien los mataba no es un lugar agradable me queda claro cuando se cierra además no hay mucha información a pesar de que fue en los años 90 si se esperaría que hubiera información expedientes archivos no lo hay investigadores importantes de derechos humanos han solicitado acceso a los informes la corte interamericana de derechos humanos que tiene su sede en costa rica ha solicitado acceso a los informes oficiales a la realidad de lo que ahí ocurrió la universidad de costa rica ha hecho sondeos arqueológicos por todas partes pero no encuentran los datos me llama la atención porque obviamente en un país con una historial de pacifismo el que hubiera esta colonia con tales vejaciones resultaba increíble hay la certeza de que eso ocurrió si los propios guardias que han sobrevivido probablemente los últimos en los últimos tiempos narraban esto narraban como a cierta hora los guardias terminando la última revisión a las 9 de la noche se quitaban de ahí no querían saber nada de esto porque el que estuviera cerca escucharía lo que sucedía ahí dentro era preferible al día siguiente simplemente reportar un reo perdido en realidad no estaba perdido lo habían matado durante la noche y sus propios compañeros al amanecer cuando se abría la puerta lo habrían jalado y lo habrían arrojado al mar o lo habrían llevado por ahí a la vegetación y allá se había quedado de tal forma que no había culpables no había acusaciones claro que si alguien golpeaba a un policía o a uno de los guardias iría a parar al disco o antes de que estuviera el disco iría a parar a unas pequeñas celdas que había en la orilla del agua en donde cuando subía la marea el reo quedaba con el agua a esta altura si tenía suerte porque en ocasiones la marea subía un poquito más y lo mataba también estaba la jaula la jaula se estableció muy entrados en los años cincuenta por eso le digo que me sorprende la jaula era una jaula una reja de acero en donde ponían a un reo probablemente el más peligroso el más feo el que había cometido los peores horrores y cuando llegaban las visitas porque ya en los años cincuenta había visitas podían verlo hoy en día nos tomaríamos una selfie con el reo es el equivalente a lo que están haciendo ahora irían a tomarse una selfie con el reo eso era lo que había ahí cuántas otras cosas pasaron no lo sé murieron guardias sí sí hubo guardias muertos muchísimos era fácil te distraías y el reo que estaba más cerca de ti con la cadena te cortaba la cabeza te amarraba la cadena hasta que te terminaba de ahorcar y finalmente te arrancaba no tenía nada que perder y cuando se preguntaba qué pasó nadie vio nada así que tampoco estaban a salvo los guardias quizá por eso fue según se cuenta que en los años 30 se ordenó un acto terrible aparentemente en los años 30 un grupo de reos había matado a uno de los guardias en uno de los pabellones en la parte de atrás de estos que eran como de dos niveles uno de esos reos había asesinado a un guardia acto seguido había corrido y se había metido en la celda junto con otros reos que estaban ahí y había cerrado la puerta se había trancado el capitán ordenó prender fuego abajo se habían encerrado en la parte de arriba así es que en la parte de abajo donde almacenaban diferentes cosas ahí colocaron zacate es decir hierba seca madera ramas lo que fuera y prendieron fuego quemaron a todos todos los que estaban arriba murieron asfixiados quemados como fuera al día siguiente limpiaron el lugar los cuerpos fueron arrojados por allá y sigue adelante la cosa así es que sí había una violencia extrema para todas partes mataron a la enfermera para pintar el cuadro no pero si hubiera venido a una enfermera seguramente la habrían matado no eran buenas personas muchos de los que estaban ahí dentro no eran buenas personas eran seres despreciables en muchos sentidos capaces de matar de abusar de hacer surgir los peores instintos del ser humano y enfocarlos contra el de menor fuerza contra el que no se podía defender con el paso de los años eso debe de haber dejado una carga impregnada en este lugar quienes han visitado el sitio aseguran que todavía se siente y déjeme decirle algo los lugares que se visitan hoy en día estos lugares donde están las pinturas como las de las mujeres que le he mostrado no son los lugares donde se cometieron las peores atrocidades estos eran los lugares tranquilos estos eran los lugares que se abrieron ya entrados los años 30 si estos no eran los peores y aún así el simple hecho de entrar ahí permea una vibra energética extraña una sensación de soledad de abandono de ira yo no sé cómo te puedes tomar una selfie con un traje de baño de colores junto a una de estas imágenes usted qué piensa claro es un recinto histórico pero debería de haber algún respeto en México por ejemplo tenemos el palacio negro de Lecumberri una de las peores cárceles de las que se tiene memoria y no era esto era una cárcel dura violenta cruel cuando se cerró se iba a demoler simplemente se iba a barrer completamente con esto se optó por conservarla porque era un monumento histórico en cuanto a la edificación pero se le dio un sentido se convirtió en el archivo histórico en el archivo general de la nación donde se archivan los expedientes de quienes vivieron ahí quienes sufrieron ahí la isla de San Lucas se antoja que debería de tener algo diferente porque ahí dentro la vileza la crueldad el dolor el miedo se quedaron impregnados fenómenos paranormales debe haberlos debe haberlos pero tampoco son muy creíbles los testimonios y las investigaciones de turismo paranormal me resultan igual de ofensivas estos grupos que se arman con una linterna con un aparatito que hace plip plip y que van por ahí diciendo si estás aquí danos una señal me parece que no tiene sentido que hagan eso pero quienes han estado ahí durante años han vivido cosas horribles algunos de los testimonios que hemos podido encontrar de reos que estuvieron en el lugar tardíamente en los años 60 y 70 antes de que fuera cerrada en el 91 aseguraban que el lugar no solamente tenían el miedo en este sitio no solo tenían el miedo de lo que te haría el de al lado sino de lo que te haría al que ya no ves a la bestia que te ruge junto a ti y no hay nadie cuando ya hubo energía eléctrica y ya se podía ver de pronto sentías que había alguien junto a ti te tirabas en el piso como siempre no había camas no hacía falta cubrirte simplemente buscar la manera de que no fuera tan terrible estar ahí de que no se te subieran los insectos y entonces de pronto a mitad de la noche sentías este extraño frío que te llegaba en un lugar con 40 grados de temperatura ambiental de pronto sentías un frío espantoso y algo que está junto a ti y te das cuenta que junto a ti no hay nadie pero algo se quedó ahí y luego las voces durante años los reos que regresaban de estar en las labores del campo cuando ya fue colonia agrícola y que volvían ya fuera a las jachas ahora le platico de eso o regresaban a la zona del disco si por alguna razón se hacía de noche en medio de la maleza venían acompañados todo el tiempo a veces los guardias ya se habían ido no importaba váyanse como puedan pero nadie está de noche ahí porque en estos lugares de pronto alguien te habla te vienen hablando pero no hay nadie o de pronto alguien te viene jalando sientes claramente como te están jalando la ropa y no hay nadie junto a ti pero cuando llegas a la zona donde están los diferentes asentamientos y entonces era de noche en medio de la soledad de estos lugares oscuros los ruidos de los animales de pronto se detienen completamente completamente no hay ningún ruido de animal por alguna razón todas las chicharras los monos los diferentes murciélagos que hay en este sitio guardan silencio y es cuando se escucha aquel grito un lamento profundo largo justo a tu lado cuando no hay nadie en este sitio cuando no están allí algunos perdían la razón algunos perdían la razón se cuenta que algunos reos después de estar encerrados en la famosa plancha sintiendo la presencia de estas cosas junto de ellos se volvían locos la plancha era un lugar especial era una celda de castigo estaba como enterrada tres pequeñas puertas para tres pequeñas celdas totalmente cerrado todo no hay sol no hay ventilación no hay drenaje no hay baño no hay nada la temperatura puede subir increíblemente estás ahí dentro el calor el sudor y de pronto para que no te enfermes alguien abre un escotillón que está arriba y arroja puños de cal que inmediatamente comienzan a reaccionar con tus propias materias orgánicas con tu orina tu excremento los restos de la comida generando un calor inusual por lo que se le llamaba la plancha y tenías su opción podías ir a la plancha o a la lancha la lancha era que te fueras a descargar los barcos que llegaban la plancha era tu castigo pero con el paso del tiempo la plancha no solamente era la plancha y su castigo sino también lo que había ahí el hecho de que estando ahí de pronto sintieras como algo te apretaba contra la pared como si hubiera una persona apretándote como algo que te levanta como algo que te estrangula que te jala que te arranca pero solo tú estás ahí no hay donde haya otra persona ni siquiera te puedes acostar uno de cada diez salía con vida los demás morían ahí dentro septicemias intoxicaciones deshidratación picadura de insectos y claro de ahí también estaba lo otro lo de afuera caminar en la vegetación para qué quieres escapar no llegarás muy lejos si intentas cruzar hacia la zona del este donde había una serie de pequeñas bahías terminarías hecho garras porque en este sitio hay hierba santa por todas partes y la hierba santa es increíblemente urticante provoca desde irritación de la piel hasta fiebres altísimas hay bichos hay arañas hay plantas por todas partes que te pueden quitar la vida en un ratito ¿cuántos quedaron ahí? buena pregunta por más que hemos preguntado no hemos encontrado un solo dato que nos demuestre cuántos reos realmente estuvieron hay un registro histórico precario que marca que en un año murieron 18 reos en otro año murieron 3 pero incluso la persona que descubrió esto en una investigación arqueológica insiste en que eso no es posible por las condiciones que había en la isla y por los testimonios que hay no es posible pero dejaron una marca de dolor de angustia de miedo todas las condicionantes para que este sitio sea un recinto con una carga paranormal espantosa los edificios que están ahí hoy en día son recientes la vieja capilla en realidad se construyó en los años 30 del siglo pasado la zona de la comandancia también el dispensario por igual las jachas las jachas fueron construidas en los 50's y las jachas no eran otra cosa más que unas casas eran las casas para los reos libres como comunidad agrícola había gente que podía caminar ir y venir y tenían estos espacios eran los presos de confianza vamos a llamarles aún así pasaban lista a las 9 de la noche el guardia pasaba y a través de una pequeña abertura en la puerta gritaba jacha es decir la cara asoma la cara para que te vea y anotaba por eso se les llamaba las jachas pero ahí las condiciones ya no eran tan terribles y no pierda de vista que esto siguió operando hasta 1991 si como colonia agrícola como lo que usted quiere y mande pero la colonia agrícola comenzó en el 58 es decir que hasta bien entrado el siglo 20 este lugar era un lugar de muerte y de destrucción ahora entiende usted por qué no hay registros porque nadie quiere que se recuerde para muchos la película la isla de los hombres solos una película mexicana de 1970 y tantos era una fantasía era algo que se habían inventado sin saber que estaba basada en el texto de José León Sánchez que estaba basada en su propia vida este hombre estuvo 30 años en esa cárcel si tiene oportunidad de leer ese libro léalo es espeluznante y ahora me gustaría algunos saludos pero antes quiero pedirle algo durante las semanas anteriores el número de peticiones de saludos ha sido enorme nos da mucho gusto que nos honren pidiéndonos un saludo pero se ha vuelto un poco desorganizado aquello y por consiguiente hemos dejado de atender algunas peticiones hemos perdido algunos saludos que eran importantes se nos han pasado algunos cumpleaños y se ha vuelto muy complicado queremos pedirles un favor a partir de este programa a partir de este programa les pedimos que todos los saludos nos los soliciten a través de la página de facebook mediante mensaje inbox para quienes manejan facebook saben lo que es eso es decir que nos manden un mensaje a facebook de esa forma vamos a tener mucho control de los saludos y cumpleaños que hasta ahora hemos manejado a través de cuatro plataformas diferentes se ha complicado mucho porque hay quienes nos escriben un correo quienes nos mandan un mensaje a través del chat en el programa que estamos presentando otros lo ponen en el chat de algún otro programa alguien más en el chat de facebook aquello se ha vuelto muy complejo y estamos quedando mal y eso no nos gusta por lo tanto les pedimos a partir de este programa cualquier saludo cualquier cumpleaños con todo gusto lo mandamos no cobramos por eso no se cobra no tienen que hacer nada solamente decirnoslo pero por favor a través de mensaje de inbox en facebook se los vamos a agradecer enormemente para que podamos hacerlo de forma correcta y ofrecemos de antemano una disculpa para todas aquellas personas a las que les hemos quedado mal y que esperaban un saludo o una felicitación de cumpleaños y no hemos sido cabales al sentido una disculpa muy sentida y ahora si me lo permite quisiera enviar una felicitación muy especial para una amiga y colega de este canal la doctora Atenea Vásquez del canal nutrición realista es una amiga del canal ha estado con nosotros mucho tiempo la hemos anunciado muchas veces porque creemos en lo que presenta en su canal es una profesional está por ser doctora en nutrición doctora doctora de doctorado de haber estudiado una carrera una maestría un doctorado es decir es una persona que sabe muchísimo y está cumpliendo años está cumpliendo años así es que le mandamos una enorme felicitación queremos que sea un gran año doctora que sea un año de muchos éxitos que ese canal crezca mucho pero que también la vida personal sea magnífica de gran crecimiento que los proyectos se hagan que sea un año de esos en donde se han cumplido muchas de las expectativas que se pusieron al inicio que se hayan cumplido y superado que haya noticias buenas cada día que haya novedades crecientes que cada día nos sorprenda y que lo recordemos como un gran año con mucho cariño feliz cumpleaños y por supuesto tenemos otros tenemos por aquí a Lili Moore ella está cumpliendo años y queremos desearle también una gran felicidad para todo el año que sea un gran año y un abrazo fuerte Lili para Carlos Enrique Garduño Edna su esposa le manda una gran felicitación nos encanta que la esposa esté felicitando al esposo eso significa que nos ven juntos y eso nos encanta también queremos felicitar a Gustavo Maclán en León Guanajuato su papá le manda una gran felicitación ambos nos acompañan y es un honor poder felicitarles hasta la tierra del calzado en México León Guanajuato un lugar muy agradable que nos trae muy buenos recuerdos para Alicia Enríquez ella está en Bariloche en Argentina muchas felicidades un gran abrazo gracias por acompañarnos desde aquellos territorios tan especiales para María Elena Leiva que siempre está con nosotros para Irma Mesa que también está con nosotros y han cumplido años ambas para Guadalupe Hernández Vargas que también cumplió años y siempre están con nosotros y el día de hoy para Rosa María Lara que cumple años hoy para Deunel que también cumple años hoy y para Francisco Jaime en Nuevo León que también cumple años hoy y para Everardo Ocampo que también cumple años hoy para todos ellos un gran abrazo un abrazo cariñoso de mucho agradecimiento por este tiempo que nos han dedicado por este honor que nos han dado de acompañarnos y claro también queremos por aquí mandar algunos otros mensajes queremos dedicarle un saludo muy especial a Delia en la Ciudad de México Delia está en recuperación ha tenido un contagio por ahí de algo y ha estado malita pero se está recuperando bien va a salir adelante muy bien deseamos que se ponga del número uno de fuerte de sana resistente a bombas y su hermana Guadalupe Pérez también lo desea y le manda este abrazo cariñoso de parte de todo el equipo que le deseamos en conjunto recuperarse pronto y que muy pronto la veamos de pie por supuesto también queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestra amiga Begoña de Mirela Creaciones que también están un poquito malitos por ahí en casa pero sabemos que pronto van a estar muy bien y que antes de lo que se den cuenta van a estar repuestos y haciendo otra vez creaciones formidables nuestros mejores deseos y para Carmen Amelia Carmen Amelia felicita a Carmita Valera están en Ecuador y ella cumplió años ayer Carmita es una seguidora del canal lo que nos da un enorme gusto y le mandamos este abrazo fuerte aunque sea un poquito tarde pero como siempre le hemos dicho no se trata de un día se trata de todo el año feliz año de cumpleaños y todavía nos falta mandarle un gran abrazo a Norma que está en Canadá Norma es una seguidora que nos ha escrito un correo muy bonito muy grato se lo agradecemos sus palabras nos hace sentir muy bien muchas gracias y claro hablando de agradecimientos queremos agradecer ahora mismo algunas otras agradecimientos para Magdalena Martínez para Lorena Aguilar Sakurraba para Patrick Rosas para Diana Trejo Tania Padrón Raúl Jiménez Alex Morales Sid Cobian Yanira Salinas Víctor Escobedo Dina Bodelear José Marcos Da Silva Carlos Romero Saúl Servín Luz y Amor Anne Rodríguez Vilevalda Alonso Tanatóloga Liliana Palacios muchas gracias a todos ustedes por su apoyo al canal a través de sus donativos del Superthanks les apreciamos mucho esta ayuda para que sigamos haciendo estos programas gracias por ese privilegio de dejarnos hacer este proyecto muy buenas noches y que descansen en paz y que descansen Gracias por ver el video.